Estamos de regreso con la información aquí en Visión Informativa y nos hace favor de acompañarnos en el estudio Miguel Ángel Badiola, presidente de Cotuco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Alejandra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me llamó la atención ver hace unos días que presentabas tu informe de actividades frente a esta cámara, frente al Comité de Turismo y Convenciones y que no se había hecho en 50 años. Digo, conozco tu trayectoria, conozco tu trabajo en diferentes instancias y sé que lo haces de una forma muy persistente y muy bien. Pero, ¿qué pasaba antes? Digo, ¿a nadie le preocupaba que se informara o simplemente se trabajaba y pues ahí quedó? Porque entiendo que la mayoría de las cámaras lo hacen. Pues bueno, Alejandra, yo puedo y tengo la obligación de hablar de lo que me corresponde, de lo que hay ocurrido atrás, mis respetos para todos mis antecesores. Yo con mucho gusto me presenté ante la Comisión de Turismo del Cabildo de Tijuana porque finalmente de ahí es donde vienen los recursos para que el organismo del Comité de Turismo y Convenciones pueda funcionar. De tal forma que creo que merecen todo mi respeto y que debemos de presentarnos con toda transparencia porque si nosotros como ciudadanos le exigimos a la autoridad transparencia, ¿por qué nosotros los ciudadanos cuando estamos en este tipo de organismos empresariales que además reciben un recurso público, ¿por qué no presentamos esta misma transparencia de la que exigimos como ciudadanos? Muy importante eso, hay recursos involucrados, hay recursos públicos involucrados, pero otro aspecto también es que nos platiques qué es lo que se ha hecho, porque el trabajo ha sido constante y se ha notado en la ciudad. Pues particularmente lo que hemos hecho es una alianza muy concreta y muy estratégica con la Autoridad de Turismo de San Diego que no se tenía, llevamos a cabo un convenio de colaboración, estamos muy enfocados a la promoción de nuestra ciudad y del turismo particularmente en el estado de California, empezamos por San Diego, hay que empezar por el 1 y luego por el 2 y luego por el 3, ahorita ya estamos empezando en Los Ángeles y así nos vamos a ir para arriba, para San Francisco, etcétera, de tal forma que bueno pues esta sinergia que hemos venido desarrollando con la Autoridad Turística de San Diego, que además ellos son los que han hecho o los que han dado a conocer sus opiniones en cuanto a la experiencia que han tenido aquí en Tijuana por las visitas que han hecho de familiarización de los eventos que hemos organizado, que tú has sido testigo, alcaldes de California, del sur de California, líderes de opinión de California que hemos traído a pasear a la ciudad, a turistear a la ciudad, pues ellos mismos como aquí está en el informe que te vengo a entregar de actividades de estos seis meses al frente del organismo, ellos mismos son los que hacen, los que dan las opiniones en los medios de comunicación tan importantes como el que tú representas y que eso genera en los mismos conciudadanos de ellos la confianza para venir, no es lo mismo que nosotros hablemos bien de nuestra ciudad a que ellos mismos hablen bien de nuestra ciudad y sea más creíble aún con sus conciudadanos. Sí, sabemos que lo bueno difícilmente se multiplica, lo malo se multiplica de una forma más rápida, ¿no? Entonces, si su experiencia es positiva en Tijuana, definitivamente atrae mayor turismo. ¿Cómo percibes tú la opinión de estas personas en el otro lado de la frontera en torno a la seguridad y en torno a la actividad en Tijuana? Porque el ligero repunte que ha habido de inseguridad inmediatamente enciende los focos rojos, pero ya llegó ese tema Es muy positiva la actitud y la reacción que tienen nuestros turistas en torno a nuestra ciudad, no es un tema que tenga que ver lo que es la realidad de lo que está sucediendo en términos de seguridad, no es un tema que tenga que ver con el turismo y con la promoción turística, o sea, los temas de inseguridad o los eventos que están presentando están muy bien identificados, sabemos de dónde vienen, sabemos quiénes son, se está combatiendo, los tres órdenes de gobierno están trabajando coordinadamente, nosotros como organismo tenemos reuniones cotidianamente con los tres, hace dos semanas tuvimos una reunión encabezada por el general Gabriel García Rincón, con el secretario de la Rosa y con el secretario Alejandro Lárez, y bueno, en ese sentido, pues estamos claros de lo que está sucediendo, que no tiene nada que ver con el turismo ni con la promoción turística, y repito, el hecho de que nosotros demos las noticias, pues sí, estamos hablando bien de nuestra casa, pero el hecho de que los que vienen y viven y tienen la experiencia platiquen, eso es lo que ha resultado positivo para nuestra ciudad, como este fin de semana, que al margen de todo, superó todas las expectativas en todos los eventos que tenemos simultáneamente, y que inclusive el secretario de seguridad, Lárez y su servidor, recorrimos a pie la avenida Revolución, anduvimos en playa de Tijuana, anduvimos en la zona del río, precisamente para comulgar con esta misma idea que tenemos de cuidar al turista. Háblanos de acciones en concretas, ¿qué es lo más destacado que nos puedes decir que se realizó en este periodo? La oficina que abrimos en San Diego de promoción turística, el hecho de contratar a una persona ciudadana americana que hable el idioma, que vaya de la mano, particularmente con los medios de comunicación, el convenio de colaboración que llevamos a cabo con los cinco comités de turismo y convenciones del Estado, que nunca antes se había visto, el convenio de colaboración que firmamos con la autoridad turística de San Diego, los paseos de familiarización que estamos haciendo, la detonación del clúster deportivo, que tiene mucho que ver con el turismo y con la promoción del turismo, la generación de economía que estos equipos generan y dan para Tijuana, es alguna de las acciones que aquí vienen plasmadas que hicimos en estos seis meses, el hecho de la apertura de nuestro módulo de información en el aeropuerto de Tijuana, gracias a la buena voluntad del grupo aeropuerto del Pacífico, sin costo alguno, que no lo teníamos antes, el hecho de haber concretado también el módulo de información a través de las gestiones con el gobierno federal ahora en nuestras nuevas instalaciones, sin costo alguno, de tal forma que tenemos muchas cosas que informar y muy positivas en estos primeros seis meses de gestión al frente del organismo. ¿Te quedas, obviamente, a concluir el periodo, pero normalmente se repite en este encargo? Ordinariamente hay una reelección, ¿no? Yo concluyo en octubre y, bueno, serán los consejeros los que determinen si sigo o no y si las condiciones están como para ello. Pues seguramente sí, si el trabajo sigue de esta manera. Vamos a aclarar algo, ¿eh? Esto no es una para municipal, yo no soy funcionario público, esto es un organismo empresarial y mi responsabilidad es honoraria. Pues te agradecemos muchísimo tu visita hoy y sobre todo, pues, esas buenas noticias para Tijuana, que en realidad a veces existe la percepción de que en los noticieros solamente, o noticiarios, solamente hablamos de lo malo, bueno, también hay cosas buenas. Gracias a Cotuco y a muchos otros organismos se generan estos eventos a los que con toda tranquilidad podemos acudir los fines de semana, entre semana, se reaviva o reactiva la avenida Rehobo. Pues, bueno, orgullosamente te puedo decir que en los seis meses aquí están las estadísticas y los números que repuntó el turismo en 8%, y eso representa cuatro punto y pico de millones de turistas más que vinieron a visitar Tijuana. Beneficio para todos. Miguel Ángel Badiola, presidente de Cotuco, gracias por tu visita el día de hoy. Gracias a Uniradio por esta oportunidad. Gracias.